Música Con el lanzamiento de su nuevo trago azul apasionado, case, café y vinos, ubicado en el centro comercial Los Aviadores, pretende complacer los paladares de los paragüeños. De la mano de Julio Romero, damos un recorrido por los diferentes sabores de este encantador lugar. ¿Qué es lo bueno de este cóctel y lo que hace exquisito este cóctel? Es que al final de la preparación lleva un toque de jengibre natural rallado y que hace y crea al cóctel como una explosión, un oasis, un poco picante, pero a la vez agradable. Música Tenemos una variedad de vinos grandes aquí en Case. De los vinos tradicionales que más nosotros vendemos son los chilenos. Dentro de los chilenos tenemos tintos, blancos y también champanizados. Yo les recomendaría uno de los mejores vinos que tenemos aquí, champanizados, que es el Mochandó. Es un vino cosecha nacional y también hecho y elaborado en Francia. Música Además de tragos, case, café y vinos, ofrece postres, música en vivo y un ambiente de ensueño para que los clientes disfruten de su estadía. Música Tenemos el Red Velvet, tenemos la Victoria, la Tres Leches, el Pie de Parchita, el Pie de Limón, los Cheese Kays, el Cheese Kays, el Cheese Kays de Fresa y el de Chocolate. Música 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 Música